Hola que tal, en este video vamos a hablar del tema de punteros no constantes a datos no constantes ya que nosotros podemos utilizar la palabra reservada const que es un modificador de almacenamiento que vimos en videos anteriores pero podemos nosotros aquí ver como lo podemos utilizar con los punteros pues bien, en todo caso, este es un puntero que no es constante que está apuntando a datos que no son constantes digo, para entender esto no tiene mucha ciencia porque realmente este tipo de punteros es el que siempre hemos utilizado en nuestros videos por lo cual no hay ninguna diferencia de lo que ya hemos visto entonces, simplemente para crear un puntero no constante a datos no constantes pues simplemente tenemos que poner el asterisco y bueno, antes que nada la palabra int de que es un dato entero tenemos que poner primero el tipo de dato al que va a apuntar el puntero después el asterisco y el nombre o el identificador del puntero que yo en esta ocasión le voy a poner ptr de puntero bien, este puntero pues es un puntero que apunta a un entero que no es constante, sino es un dato que puede variar y al mismo tiempo este puntero pues tampoco es constante es decir, que este puntero en cualquier momento puede dejar de apuntar al objeto que está apuntando para irse a apuntar a otro objeto y pues simplemente, como vimos en otros videos pues este puntero puede apuntar a nulo o puede apuntar a una dirección de memoria de alguna variable en este caso una variable que nosotros vamos a crear aquí arriba y ya tenemos un puntero no constante que apunta a un dato que tampoco es constante ¿por qué? porque esta variable pues la podemos modificar y tanto puntero podemos modificar la dirección de memoria a la que se encuentra apuntando entonces nosotros vamos a imprimir el valor del puntero tomando en cuenta la dirección de memoria a la que apunta ese puntero y más abajo vamos a mostrar lo que se encuentra dentro de la dirección de memoria a donde se encuentra apuntando dicho puntero y pues no es nada nuevo, nos aparece una dirección de memoria y nos aparece el valor que se encuentra dentro de esa dirección de memoria pero este puntero apunta a un dato no constante por lo cual yo puedo a través del puntero modificar este dato de aquí o simplemente a través de este dato pues puedo modificar también el dato en sí entonces yo lo voy a hacer a través del puntero y a través del puntero le voy a dar un nuevo valor de 800 y de igual forma pues voy a imprimir lo mismo que imprimimos la vez pasada pero con los nuevos valores que se encuentran dentro del puntero por lo cual como el dato no es constante pues yo a través del puntero puedo modificar ese mismo dato compilamos y nos muestra la misma dirección de memoria este puntero primero imprime la dirección de memoria el valor después continúa imprimiendo la misma dirección de memoria ya que el objeto al que el puntero apunta es el mismo pero lo que cambió es el valor que se encuentra dentro de esa dirección de memoria ya no es 90 sino es 800 por lo cual diremos que este puntero está apuntando a un dato que no es constante por lo cual nosotros a través del puntero podemos modificar ese dato o a través del mismo dato podemos modificar el mismo dato por lo cual a través del puntero podemos modificar ese dato porque son datos que no son constantes sino que son variables de igual forma nosotros lo que podemos hacer es que puntero la dirección de memoria del puntero le quitamos el operador de asterisco y con eso estamos modificando la dirección de memoria y podemos hacer que el puntero ahora apunte a nulo o que el puntero apunte a otra dirección de memoria ya sea indicando la dirección de memoria de otra variable o podemos indicar una dirección de memoria con un valor en decimal y convertir este valor en un valor de dirección de memoria entonces aquí este puntero comienza apuntando a la dirección de memoria de bar y después puntero apunta a otra dirección de memoria que la estamos pasando en decimal que se convierte en hexadecimal y después se convierte en una dirección de memoria en concreto pero yo para este ejemplo pues simplemente voy a pasar la dirección de memoria de otra variable que voy a crear aquí arriba y pues simplemente este puntero tampoco es constante por lo cual como este puntero no es constante yo puedo modificar también la dirección a la que este puntero está apuntando ya que al principio este puntero está apuntando a la dirección de memoria de bar y después estoy modificando la dirección de memoria a la que apunta que es la dirección de memoria de bar 2 por lo cual este puntero tampoco es constante porque podemos modificar en cualquier momento del programa la dirección de memoria a la que este puntero apunta entonces simplemente para comprobar el nuevo resultado compilamos y el resultado que nos devuelve es la primera dirección de memoria a la que apunta el puntero el valor de esa dirección de memoria después nosotros aquí modificamos la dirección de memoria a la que apunta el puntero que ahora es esta nueva dirección de memoria y modificamos el valor de o bueno más bien no modificamos el valor dentro de esa dirección de memoria ya que el valor inicial es 87 y en ningún momento lo modificamos sino más bien lo que modificamos es la dirección de memoria a la que apunta este puntero por lo cual podemos decir que este puntero que nosotros acabamos de declarar en esta línea es un puntero no constante que apunta a datos no constantes pues bien eso es todo por este video hasta la próxima